¿Dónde viene la mandarina? A. América B. Europa C. Asia De Asia Respuesta correcta ¡Es correcto, Jan Marco! ¡Es correcto, Jan Marco! ¡Campaneando! ¡Ando, ando, campaneando! Felicitaciones, Jan Marco, por este nuevo hit, este nuevo disco En realidad, el disco se llama Mandarina Sí, el álbum se llama Mandarina Esta canción que da pie al nombre del álbum Es una canción que me inspiró, me inspiré en el Guaylas Es una, algo que, yo no soy folclorista Pero de alguna manera siempre intento poner un poco de nuestra tierra en mis canciones Sobre todo en las rítmicas Y la verdad es que este disco contiene mucho de eso, ¿no? Tengo tres duetos Está Diego Torres, está Coti, argentina también Y está Rosalén, que es una cantautora maravillosa española Es un disco con 11 canciones Es mi disco número 16 Y me sigo sorprendiendo De todo lo que pasa siempre en mi carrera, ¿no? Agradecido a la vida Que me permite seguir haciendo música Y escribir canciones Que es lo que mejor se hace Bueno, y hay que felicitar también Al equipo que ha hecho posible este clip Pepe Corzo está involucrado ahí Que es extraordinario Y bueno, Majo Mantilla Es algo que yo me, a mí me, creo que todo lo que te pasa a ti, ¿no? Todo lo que hacemos, no solamente depende de nuestro trabajo En tu caso como conductor En mi caso como conductor Pero el equipo que nos rodea también nos enaltece Nos hace que nuestro trabajo Llega a un lugar Y eso lo valoro mucho Tondero Toda la gente que está al lado mío Me hace como un amor increíble Miki Valladares Es mi manager La Rita Rayada Que es mi compañera así De mi mugre Hacemos tantas cosas juntos Estoy muy agradecido a todo el equipo Mi banda La que extraño horrores Porque están todos en Lima Y me vuelvo loco Me quiero tocar con ellos Pero si no fuera por ellos No resultaría nada Este disco ha sido hecho en pandemia O sea, en... Sí, sí, sí Se ha hecho Yo saqué empezar de nuevo en febrero del 2020 Con la idea de sacar solamente sencillos Ese año Y darle mantenimiento a mi carrera Pasó lo de la pandemia Decidí meterme al estudio Grabar remotamente Ya no es tan raro O sea Grabar un disco remotamente Con músicos en otros lugares No es tan extraño Para nosotros los músicos Que lo hacemos así ya Algún tiempo atrás Pero grabar el disco en pandemia Tiene toda una connotación Muy especial, ¿no? Oye, y es verdad que escogiste El título Mandarina Porque las mandarinas Nunca sabes si tienen pepa O si tienen pepa Si son agrias Si son dulces Es una sorpresa Lo que pasa es que La mandarina es como una Tú nunca sabes Qué vas a comer Dentro de una mandarina ¿No? Ajá Los discos son lo mismo El disco cuando tú lo escuchas No sabes con qué te vas a encontrar Si hay alguna canción Que te va a gustar más o menos Es una metáfora Y también el nombre De alguna manera Me pareció un nombre colorido Un nombre que podía calzar Con lo que todo el disco lleva Aparte que una mandarina Siempre es agradecida Una mandarina Siempre cae bien Ahora que sea Claro Una mandarina Siempre te cae bien Es imposible Que te caiga mal Una mandarina ¿Una mandarina? Gracias Claro, claro ¿No es cierto? A mí me encanta la mandarina Muy buena onda Me parece Incluso Me dan pena Cuando era más chico Me daban pena Las mandarinas Cuando las pelaba Y tenía ¿Por qué? Las cáscaras Las tenía que Procuraba que todas las cáscaras Estén juntas No, los gajos dirás No, las cáscaras ¿Cáscaras de mandarinas? No, los gajos me los como Las cáscaras Las cáscaras estén juntas Sí Para que estén como Para que se vayan A donde tienen que ir Pero juntas ¿Pelarla como si fuera Una tela? ¿Le sacaban los pelitos? Claro, claro ¿Le sacaban los pelitos? No Me los comía con los pelitos Igual Pero O sea No le hacía un trabajo De peluquería Pero pregunta 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 Perdón Peluquería Yo no sé mucho Peluquería Hace muchos años Pero Pregunta Pregunta ¿No te pensaba Que cuando encontrabas Una mandarina Que era fácil de pelar Era mucho más Como que Salió 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 La pielcita Porque hay Mandarinas Que están muy pegadas Muy pegadas Muy pegadas Y otras muy salidas Y ahí es cuando Era satisfactorio Justamente Sí Que las abres Y puf Como que se desinflan Un poco Mira, mira Hay un día Hay que hacer un programa Específicamente De lo que estamos hablando Que es muy interesante Socialmente hablando Jan Marco ¿Cuántos gajos Tiene una mandarina? Opciones ¿Ok? Ok Alguien se lo puede Alguien se ha puesto a pensar Igual que una galleta de soda ¿Cuántos huequitos Tiene una galleta de soda? Ajá Ahí están las opciones ¿Cuántos gajos Tiene una mandarina? A A De 10 a 12 B De 15 a 18 C De 7 a 10 Mandarina ya está disponible Para ti Ah De 7 a 10 De 7 a 10 Está seguro Jan Marco ¿Eres un habitual Consumidor de mandarina? ¿O no? Es que me acabo de imaginar Pelándola Abriéndola Aquí tengo una mandarina Promedio Me he comido la mitad Y quedan 6 gajos Lo que quiere decir Que esta mandarina Muy poco probable Que tuviera 7 Sería una mandarina Muy chiquitita La mandarina Yo creo que De 7 a 10 No es más del mita ¿Cuál es la respuesta correcta? De 10 a 12 gajos De 10 a 12 gajos 11 exactamente Dice que tiene la mayoría Sí 11 a Mayoría 11 es el promedio Las mandarinas En su promedio Tienen 11 gajos Ok Muy bien ¿De dónde viene la mandarina? ¿De dónde viene la mandarina? A. América B. Europa C. Asia De Asia Respuesta correcta Es correcto Jan Marco Es correcto Jan Marco Campaneando Ando, ando, campaneando Mil canciones adivinando Las preguntas de la mandarina ¿Cuál es el nombre científico De la mandarina? A. Citrus Mandarinae B. Citrus Reticulata C. Mandarinoide Cutánea Eso nos sonó al correcamino Con el coyote Cuando decíamos Dinamita Marca Abre Sí Mandarinoide Cutánea Claro Yo considero que debe ser la A, ¿no? Citrus Mandarinae Sí No, es la B Citrus Reticulata Bien Citrus Reticulata Mandarina ¿Cuál no es un tipo de mandarina? A. La clauselina La B. Marisol C. Tangerino ¿Cuál no es un tipo de mandarina? Ah, no es un tipo Bueno, tangerino definitivamente sí es un tipo Porque tangerine se le llaman en otros países la mandarina Sí Marisol es este... La faraona de la cumbia Una chica de mi colegio que estaba más buena Ya O la faraona de la cumbia La faraona de la cumbia Este... Clauselina Eh... Eso suena como de acepán, no sé Clauselina forte De 50 mg 500 miligramos, sí La verdad es que no tengo la... Voy a ser random, ¿ah? Igual no es un tipo de mandarina Eh... Voy a ponerla... Voy a decir clauselina Te equivocas, Gianmarco La respuesta es la C Tangerino Tangerino Sorprendente Sí ¿Y en qué otros países ser mandarina significa A, ser tacaño? B, pesado O C, pisado Ser un mandarina Oye, tú eres un mandarina Calla, mandarina Calla, tú eres tremendo Calla, mandarina Sí Calla, flaco, mandarina El viejo mandarina A ver, si es tacaño es... ¿Qué mandarina quieres, no? Sí Mandarina Si es pesado Si es pesado sería... Si es pesado sería... Con la vibración... Ta, ta que pesado que eres Sí, ta que pesado Ta que mandarina eres Si es pesado que eres Si es pesado que eres Y pisado sería... Eh... Calla Mandarina Mandarina Ah, sí, sí, sí Ay, mandarina Ay, quita el mandarinón Mandarino... Mandarino-nazo La verdad... Es que... Debe ser, no sé, tacaño de repente No, ese pisado en Bolivia, por ejemplo Por Movistar Plus Según no... No, ese es... Gracias.